El creador de muñecas humanas Anatoly Moskvin es un exlingüista, filólogo e historiador ruso que fue arrestado en 2011 luego de que las autoridades descubrieran los cuerpos momificados de mujeres entre 3 y 29 años en su apartamento en la ciudad Nizhny Novgorod, Rusia. El macabro hallazgo se realizó tras las constantes desapariciones y profanaciones a las tumbas durante los primeros años del siglo XXI en algunos cementerios locales. Tras lo ocurrido, las autoridades intentaban hallar a los responsables del hecho, pero no encontraban indicios o patrones que dieran con alguna ruta para capturar a los profanadores, por lo que sin muchas opciones recurrieron a expertos en temas necrofílicos y de santería. Los familiares de las víctimas temían que los cuerpos de sus hijas fallecidas estuvieran siendo utilizados con fines de ritos demoníacos. Uno de dichos expertos, que los encargados de la investigación pensaron en consultar al historiador Anatoly Moskvin, egresado de la Universidad de Moscú y especializado en la cultura celta. Se conocía en la región que Moskvin había participado en algunas investigaciones en los cementerios locales para un estudio antropológico con el fin de datear las causas de muerte de las personas enterradas en Nizhny Novgorod. Lo anterior llamó la atención de los investigadores, quienes se dirigieron a la casa de Anatoly Moskvin para buscar respuestas, encontrando una espeluznante escena. El hombre, que en ese entonces tenía 45 años, albergaba en su vivienda un total de 26 cuerpos de niñas y mujeres embalsamados y colgados por toda la casa como si fueran adornos. Los rostros de los cadáveres los había tapado con una máscara de cera con el fin de ocultar sus restos óseos, los maquillaba e introducía en su pecho una caja de música con el fin de simular el sonido de un juguete. También las había vestido de muñecas y se rumora en las calles de la ciudad Nizhny Novgorod, que él hablaba con ellas y jugaba a la hora del té. Después de ser descubierto, el mismo Anatoly Moskvin confesó a la revista Necrología, que su adicción con los muertos comenzó cuando solo tenía 12 años de edad, volvía a casa después de un día de colegio normal, cuando fui abordado por unos hombres que me obligaron a asistir al funeral de una niña de mi mismo instituto. Además, confesó que durante el funeral de la menor, uno de los familiares tomó su cabeza, lo obligó a besar la frente del cuerpo inerte de la niña fallecida en repetidas ocasiones. La madre de la infante tomó un par de anillos de matrimonio y le puso uno a Moskvin y otro al cadáver para casarlos antes de enterrarla. Una acción que marcaría psicológicamente al historiador para toda su vida. La madre de la pequeña, de luto, me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así fue que me casé simbólicamente. Anatoly dice, Mi matrimonio con Natasha Petrova fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Se supo que Anatoly Moskvin estuvo fuertemente ligado al luciferismo gnóstico, un movimiento que separaba a Lucifer de la idea de Satán como algo maligno y lo mostraba como una especie de benefactor de la humanidad. Las autoridades informaron que el ex historiador vivía con sus padres, quienes aseguraron no estar informados de que las muñecas eran cadáveres embalsamados, asegurando que los gustos de su hijo siempre fueron muy extraños, por lo que no le prestaron mucha atención. Varios medios de comunicación rusos indicaron que Moskvin aprovechaba las escapadas de sus padres a la casa de verano a mediados de agosto de cada año para profanar las tumbas. Tenía casi un mes para sacar el cuerpo, embalsamar, maquillarlo y vestirlo. El Anatoly dice «Estas niñas no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos, además enterraron a sus hijas y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas, así que no, no me disculparía», dijo al tribunal en 2018 cuando estaban revisando los detalles de su probable libertad. La libertad fue denegada debido a que el historiador no mostró arrepentimiento por los actos cometidos. Incluso se negó a pedir disculpas públicas a las familias afectadas. Psicólogo del caso consideró que Anatoly Moskvin no era una persona mentalmente competente para afrontar un proceso judicial, ya que fue detectado con esquizofrenia, por lo que la sentencia, en 2013, fue enviarlo a un centro psiquiátrico. Allí estuvo por cinco años, hasta que en 2018, los médicos tratantes aconsejaron liberar al historiador para seguir su proceso en casa.